Debido a las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días en Bello, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Municipalidad entrega algunas recomendaciones para evitar posibles eventualidades, pues por ser la primera temporada invernal del año se preven lluvias fuertes e intensidad en los vientos. Verificar el estado de los techos, que estén limpios, que no se vayan a destruir lo mismo que las terrazas. Verificar la existencia de árboles cercanos que también estén en buen estado y si notan algún tipo de anomalía, por favor comunicarla inicialmente al cuerpo de bomberos. En las construcciones en ladera, que es donde más hemos encontrado problemáticas aquí en Bello, es verificar que todas las aguas de escorrentía o productos de las lluvias no ocasionan estancamientos o situaciones de empozamiento de agua, que esto hace que se debiliten los terrenos y se produzcan deslizamientos y afectaciones de vivienda. Entonces, en esto es muy, muy necesario que la comunidad nos colabore y donde vean que hay empozamiento de agua, hacer las canalcitas debidas, hacer las cuneticas para que el agua corra y no produzca estancamientos. Recordemos que las construcciones en ladera están muy condicionadas a cumplir la normatividad técnica y por lo tanto es recomendable que cada persona que vaya a construir se asesore legalmente en la forma de que debe construir y no hacer excavaciones, que lo que pueden propiciar son deslizamientos y, en casos ya extremos, pérdida de vidas humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!